para la cámara, para el rojo la calle que lleva que lleva a la bodeguita del medio con los estudiantes los que fusilaron tomándose un ojito en la bodeguita del medio coño, nos lleva una ventaja Pepito a nosotros que gracias a que el es turista israelita pues vio a Cuba esa foto vertical como te sale no, a ver ahora ahora está mejor en la televisión sale muy para la izquierda hay que darle un poquito más ahí, ahí un poquito más, ahí más o menos venga a ver Salomón porque mira en el televisor para la cámara eso sigue yo creo que está en la misma posición más o menos si, si está perfecta lo que yo se ve se ve se ve bien si se ve bien mi entresoma se ve Salomón ahí si ah ya ya no, está bien dale ahí eso me costó dos pesos la foto dárselo a los cubiches ahí se buscan ellos cien dólares todos los días y Fidel no lo sabe yo lo que quisiera ver nena, ¿sabes qué? el edificio de la calle Refugio ¿y esa Refugio? ¿dónde es eso? donde lo van a ver en Genios entre ah, Genios era el Refugio Genios yo me acuerdo porque yo paré una vez ahí con la vie entre el Hotel Nacional ¿cómo se ve Mirta? bien ¿no hace falta enfocar? déjame está para un costado de ver esta foto está por la boca para acá no, no, no hasta que no saques la foto y nos paro no no, si yo se ve un montón de fotos ah, bueno, dale no, vamos a llegar a este rumen lo que está viendo es la no, está para el costado espérate, espérate ahí, ahí ahí perfecto y eso tan lindo ¿dónde? yo creo que se va yo voy a parar yo voy a parar si no va a quedar bien ¿oíste? bueno, no importa porque tiene muchas interrupciones bueno, dale no importa vamos next dale Mirta dale ahí se ve bien dale la casa de Luis la familia de Carlos ah, esa es la familia tuya, ¿no? de Carlos de Loli, ¿no? la familia de Carlos dice ah, no sabemos quién es Carlos sigue Carlos porque no nos interesa ¿aviva? ¿quién es? es un niño sigue oye, pues está muy bien esa casita dale ¿esa es Cuba? claro ay, mira donde vivíamos en la puntilla sí ay, yo ni me acuerdo mira la que tenía el garaje la escalera de Caracol mira eso Dios mío ay, mi madre mira yo no sé en qué piso vivíamos en el primero en el primero abajo, abajo no había apartamento mira eso ¿y era así, tira? yo no me acuerdo bien, eso era bien bien cuidadito y lindo sí, se ve muy bien cuidado y me extraña no, pero ahí estaba frente pero eso era lindo cantidad ¿sí? yo no me acuerdo eso estaba frente a la casa de vecinos amigos de hace 45 años no sé quiénes son los vecinos amigos mira eso ah, vecinos ah, esa es la familia de Yuri mira la pared esa cuando en Santa Clara ¿quién es Yuri? Yuri es un amigo de el vecino de 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 Pepe en Israel mira, se parece el primo del perrito la casa de Yuri en Santa Clara ¿quién es Yuri? el amigo de Pepe que vive al lado de él Dios mío ¿y Yuri es hebreo o es cristiano? no, es hebreo qué barbaridad todo eso estaba pintadito antes sí qué cosa y menos mal que no está descascarada ni que no está descascarada sí, sí no está descascarada